En la Universidad UNIAT se prepara la gente, que llena el mundo con entretenimiento y tecnología que nos inspira a todos. Este es el lugar donde aprendes, creas y realizas tus sueños. Lo vas todo, cubriendo cada detalle en tus proyectos para dejarlos perfectos. Vives esa experiencia universitaria totalmente diseñada para ti. Si estás buscando un lugar para aprender, crear y realizar, lo encontraste. Somos UNIAT. Empieza aquí. Universidad UNIAT.